¿Sabes esa sensación cuando haces la declaración de la renta que te saca una sonrisita? Algo así como satisfacción, porque sabes que estás aportando el doble. ¿Extraño? No sé. Llámalo X Solidaria. Porque si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando también la casilla 106, ayudarás el doble a millones de personas sin que te cueste nada. No hay palabras para describirlo. Marca la X Solidaria.